hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tfcoyotef1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno porque como sabemos la marca italiana pinifarina como sabemos se impira en este superhéroe del cómic para vestir a su exclusivo hipercoche totalmente eléctrico batista y bueno como sabemos esta marca automotriz italiana lanza dos variantes limitadas de su hipercar totalmente eléctrico dedicado a bruce wayne el misterioso hombre de negocio que combate el crimen en los cómics con la máscara de batman y bueno sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno si algo enseñaron los cómics de superhéroes que la vida de su protagonista es tremendamente dura cuando no trágica y bueno pero siempre está la excepción que conforma la regla y en este caso aquella es la como acomoda vida de bruce wayne el hombre de negocios que como todos sabemos encarna a batman y bueno quien no querría que quien no querría tener la vida de lujo de wayne al menos cuando no posee no no posee que estar defendiendo a ciudad gótica detrás de la máscara del murciélago bueno un desayuno continental en la mansión wayne presidir la junta de accionistas la empresa familiar por la mañana almorzar en los mejores restaurantes jugar al padre al padel por la tarde y pasar noche divertida con las mejores compañías y bueno y hacer todo esto moviéndose de un lugar a otro a los mandos de los mejores coches deportivos del mundo y bueno como sabemos al menos este último podrá disfrutar se podrá disfrutar en la vida real porque gracias a un acuerdo con la compañía de entretenimiento de 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 gracias a un acuerdo con la compañía de entretenimiento estadounidense warner brother y relevance international pin farina acaba de lanzar dos versiones one of de su hiper coche totalmente eléctrico batista inspiradas en este icónico magnate de dc comics y bueno como si de las dos caras de harvey dent se se tratase los pin y farina batista gotham y darnay se distinguen rápidamente entre sí hasta el punto ese hasta el punto de que parezcan por los supuestos y bueno así el batista gotham opta por una estética entre el gentleman y el chupi con llantas más deportivas una pintura gris argento vitorio que que resplandece a luz a la luz del día y un interior vitono y una sección interior vitono con tapicería y guarnecidos hechos con cuero marrón y bueno en contra el batista dark knight busca pasar desapercibido jugándolo todo a lo que es el alcántara negro en su habitáculo calzando una llanta radio doble más sofisticada y abrigándose el frío de la noche con la cobertura de la elegante pintura negra nero profondo que juega con la vista con la vista cualquiera por medio de sus reflejos azulados y bueno nada cambia lo que es su planta motriz porque continúa siendo igual de espectacular con su potencia que tiene 1900 cv de profusión eléctrica en cada una de las cuatro ruedas ideales para perseguir al joker o sea el guasón o para procurar que no le quite la mejor mesa de dorsia y bueno eso sí como un buen millonario excéntrico el señor wayne ordenó a lucis fox que posea algunas modificaciones que antes no figuraban en los planos vinifarina nuevos apliques aerodinámicos y una parte del techo que se abre con las puertas que ahora cuenta con secciones en cristal y bueno por si lo anterior fuese poco el logo de wayne enterprise aparece en diversos lugares como las taloneras los marcos inferiores de las puertas o el espacio entre ambos asientos y bueno y si se llama al asistente vocal este va a interactuar con cualquiera con la voz de alfred el eterno mayordomo de la familia wayne y bueno según según asegura la mismísima pinifarina a través de su comunicado los dos únicos batista gotham y darna y podrán adquirirse mediante un exclusivo evento por invitación de wayne enterspray que existe la vida real como propiedad como marca propiedad de warner brother y está y aquí en este enlace está su página web organizará próximamente que va a organizar próximamente nueva york y bueno por lo tanto si alguien quiere comprar uno de ellos y sentirse como bruce wayne aparte asegurarse de estar en la lista hay que hay que preparar la billetera porque seguramente porque muy muy seguramente su precio es muy probable que no baje que no caiga de las siete cifras y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao